¿Cómo te sentís? Muy bien, muy contenta. La exuberancia, las montañas, la sierra, todo, era como... Muy hermoso. Bueno, ¿qué sentiste cuando subiste al escenario? Sentí... Pues desde antes de subir la gente estaba cantando, entonces, no sé, fue como... como pura alegría todo. O sea, cuando vi las caras de la gente, te juro que yo... creo que lo que más disfruté fue como ver las caras que tenían, como de... así cuando cantaban todo, como de puro amor, fue muy hermoso, la verdad. Bueno, ¿se nota que te gusta cómo le vive el público? O sea, vos como público, ¿qué harías si te vieras en un escenario así? No sé, ni siquiera sé cómo contestar eso. Creo que me parecería a mí misma aburrida, ¿no? No sé, no sé, es como verte al espejo, ¿no? Pero... Pero a mí me pasa que como que más bien... pensaba eso, o sea, es muy loco, como que... la gente no sabe lo linda que se ve, o sea, porque están ahí cantando y piensan que lo que está ocurriendo está ocurriendo sobre el escenario y no se dan cuenta que también abajo, para mí, está ocurriendo algo, porque esta cosa como de no poder vernos, o sea, como que... Ese tiempo que estuvimos como muy aislados, se nos olvida lo importante que es esto, ¿no? El encuentro, cantar, no sé, codearnos, vernos, no sé, eso es parte de la experiencia también, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.